buenas noches les comparto un informe de la comisión para la revisión y recalificación de exámenes supletorios para ello en primer lugar debemos realizar un oficio dirigido al rector de la unidad educativa en la parte superior escribimos los datos informativos de la unidad educativa ciudad y fecha nombre del rector de la unidad educativa en su despacho de nuestras consideraciones en atención al memorando número de fecha de dos mil veintitrés sobre la disposición de revisión de exámenes supletorios de acuerdo al reglamento general a la ley orgánica de educación intercultural artículo doscientos veinte apelaciones donde se expresa que el representante legal del estudiante puede solicitar al rector o director la revisión de las notas de los exámenes quimestrales supletorios remediales de gracia o de grado dentro de los ocho días posteriores a la notificación de las calificaciones en tal virtud con el precedente manifestado se emite el correspondiente informe de la comisión para revisión y recalificación de exámenes supletorios en la asignatura de lengua y literatura como ejemplo para tercero de bachillerato del estudiante aquí va el nombre de estudiante se certifican no de la verdad en constancia para fines pertinentes cordialmente aquí firma la comisión de revisión del exámenes el presidente y la el miembro de la comisión por último realizan un informe de la comisión para la revisión de calificación de exámenes supletorios en primer lugar escribimos los antecedentes y vienen los datos informativos del estudiante como el curso el paradero de asignatura y también viene la fecha rendición del examen aquí está el desglose del instrumento de evaluación revisado que contiene el número de preguntas el ítem aplicado observaciones calificación considerada por el docente calificación de revisión de la comisión de la comisión y aquí se ubican las preguntas aquí tenemos ya el ítem aplicado de selección están las observaciones el puntaje para la recalificación relación de columnas ítem de selección ítem de identificación ítem de afirmación ítem de de elección de elementos todo lo que haya habido algún error en esa calificación este fue el puntaje aquí hasta la recalificación por ejemplo aquí había sacado cinco acá tenemos seis cincuenta aquí escribimos las conclusiones generales y aquí otra vez vino a la comisión de revisión de exámenes y el miembro de la comisión este formato se lo dejo en el link de la descripción del video